El Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar al rebaño de la Iglesia de Dios, la cual se propaga con la sangre de su propio Hijo. Pensando en este momento, ¿conoces el estado de cada uno de los miembros de tu congregación? ¿Sabes quiénes han desertado y cuáles han sido sus motivos? ¿O quiénes en el último mes han dejado de asistir a los grupos de tu congregación? Para ayudarte en tu labor, hemos creado Sofa Redi, una herramienta para que conozcas con claridad, de forma práctica y en tiempo real el estado de tu congregación. Redi te permitirá obtener la información de cada miembro de tu congregación, procesos de crecimiento y actividad, conociéndolo solo cuantos, si no quiénes. Podrás organizar la estructura de los grupos según las estrategias que implementas y luego realizar trasladados de líderes o ministerios enteros de forma práctica. Podrás ver una radiografía actualizada de la membresía, con clasificaciones según el tipo de asistente o su estado. La tabla de ingresar y actualizar la información no la realizará una sola persona, sino cada líder podrá tener su propia cuenta con la cual conocerá la información exclusiva de su ministerio y podrá reportar su grupo de manera ágil y sencilla. A los líderes y pasores llegarán notificaciones de cada uno de los movimientos de su ministerio. Podrás incluir las sedes y conocer su estado de forma general o detallada. Redi te permitirá además realizar reportes de las diferentes reuniones que realizas en la semana. Podrás gestionar la información de los ingresos financieros obtenidos a través de los grupos o las reuniones. Tendrás informes relevantes para la toma de decisiones. Por medio de los mapas digitales podrás conocer la ubicación y cobertura de cada uno de los grupos. Tu congregación tendrá su propio espacio en la web para acceder a Redi en cualquier lugar del mundo y desde cualquier dispositivo móvil. Redi, el pastoleo inteligente. Redi, el pastoleo inteligente. Redi, el pastoleo inteligente. Redi, el pastoleo inteligente. Redi, el pastoleo inteligente.